Los bomberos voluntarios de Buritica siguen trabajando arduamente para llevarle un excelente servicio a sus paisanos. Hace seis años comenzó a conformarse el grupo de bomberos voluntarios de Buritica, un grupo de jóvenes motivados por el servicio a la comunidad para ser parte de la solución ante los imprevistos del día a día. Vengo luchando por este cuerpo de bombero como desde el 2014 y quiero sacar este cuerpo de bomberos adelante con mis compañeros, el comandante de la estación Schneider Olaya, el subcomandante Juan Guillermo Pinea. Soy uno de los fundadores de este cuerpo de bomberos y gracias a la ayuda de la Continental Gold en estos momentos, EPM Hidroituango y al señor alcalde de Buritica, la alcaldía municipal y muchos organizadores y personas que nos han colaborado de sí y de otra forma. Actualmente se encuentran en proceso de su personería jurídica y de tener en propiedad un carro cisterna para prestar un servicio más completo y eficiente. Tenemos este grupo de jóvenes activos participando en todo lo necesario y en lo que las distintas instituciones han requerido, han estado ahí presentes. Por eso desde la administración municipal les cedimos un lugar para que guarden sus elementos, sus dotaciones, sus herramientas e insumos, que estén a la mano para cuando suceda algún imprevisto o algún incidente y vamos a seguir acompañándolos para su oficialización y que muy pronto tengamos un cuerpo de bomberos dotado. Los integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buritica han participado de varias capacitaciones para actuar de manera oportuna y segura ante alguna emergencia. Es de aclarar que ellos no reciben un incentivo hasta el momento por esta labor, solo las gracias de las personas que valoran este servicio. Nuestras funciones son rescate en toda su modalidad, lo que tiene que ver con incendios forestales, incendios estructurales, extincación vehicular, entre muchas otras más, como el rescate animal. También quisiera agradecerle a la administración municipal, a la empresa Continental Gol, a Hidroituango, que han sido aliados fundamentales para que este proceso siga adelante. Me siento orgulloso de los bomberos de Buritica porque siempre están en todas las emergencias, siempre de corazón y voluntad, sin un pago que les den siempre o están ahí al servicio de la comunidad. Son 10 integrantes que conforman el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Buritica. A ellos por parte de la administración municipal y el canal Teleregión, unas grandes felicitaciones a estas personas tan altruistas pensando en el bien de la comunidad. Recuerden que el 11 de noviembre es el día de estos personajes. Para ellos, muchas felicitaciones desde ya. Para Teleregión Noticias informó Guillermo León Ramírez López.